¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno, qué bueno es esto! ¡Qué lindo que es esto! Comenzar un programa de fin de semana especial para todos ustedes Y lo más importante, lo más importante es volvernos a reencontrar Porque hoy tengo una información para todos aquellos amantes del tango latino Hoy vamos a ver una promoción de una gente que confía en nosotros La gente vive en Buenos Aires y le tienen una fe a este espectáculo Yo lo he visto, lo he visto a través de la promoción que ustedes van a ver hoy Lo que yo quiero decirles es que es algo distinto para aquellos amantes del tango En donde está la música original que hizo Emiliano Greco de este espectáculo Sinceramente nos va a transportar a un tango en donde es una fusión de tango con música metálica Es algo raro, ¿no? Hay una preciosa cantante que tiene una voz espectacular Se llama Milena Liberati Yo agradezco a Lidia Cardoso y a Luis Giofreda Que son los productores Por haber confiado en nuestra empresa Nosotros desde aquí le vamos a dar un manijón impresionante Porque cuando uno compra algo Lo difunde como lo difundimos nosotros Usted va a tener, entre que hablábamos y todo eso, una media hora Una media hora llena de tango Pero antes le voy a presentar a mi gran amigo Aquel que hace todas las maravillas de la música La producción de A Eternum Tango Es de Mariano Suazo Mariano Suazo, que es el director y escritor de la obra Así que todo eso lo vamos a ver reflejado Pero antes, como dije, el señor David Miranda Muy bien, David, espectacular ¿Cómo andas, David? Buenas tardes, José Nada, encantado aquí haciendo este programa Que va a ser bien interesante Sí, señor Porque esta fusión de metálica con tango es algo... Bueno, no es tan novedoso Pero está muy fresco, ¿no? Muy fresco Y esa fusión me encanta, me encanta Perfecto Porque son dos estilos que tienen su personalidad propia y fuerte, ¿no? Y hoy la tenemos también acá a Susana Nani Que es nuestra productora ejecutiva Y ella también quedó enamorada de esta obra Vamos a hacer una cosa, David ¿Qué te parece? Vamos a ver el trailer primero Y hay algo muy importante Ustedes van a ver al email que ustedes tienen que enviar Porque necesitamos vuestra opinión Y aquellos que estén interesados Aquellos que estén interesados en la obra Me lo hacen saber a través de BuenísimoTBR ArrobaGmail ¿Eh? Punto com Listo, David Vamos a ver el trailer primero Dale Adiós Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, estamos disfrutando de Aethernum Tango ¿no es cierto? Esto es una fusión de tango con música metálica Un espectáculo que quiere venir acá a los Estados Unidos Aquellos, aquellos que quieran tener comunicación con nosotros para informarles, para decirles nosotros lo vamos a traer acá a Miami a través del Flamingo esa es la idea ya después en octubre informaremos pero ustedes si están interesados buenísimo tbr.gmail.com para aquellos que nos ven de otros lados de todo Estados Unidos estamos a disposición de ustedes, aquellos que están en Europa en México en donde se ve Telefe Internacional también, nosotros queremos inundar con este espectáculo los lindos teatros que están dispuestos a que vayamos con todo el elenco, una cantidad de personas más de 31 personas que se mueven para que este espectáculo sea así como es Daniel Rainer nuevamente da saludos del frío invierno de Buenos Aires, Juana Martínez saludos de una palitera dice, que tal a ver que más tenemos Betty Fuga buenísimo el trailer José dice Betty Fuga hola José tanto tiempo Andrea Leonetti dice hola José viendo ustedes de Personal Argentina Angélica Cepeda buen trabajo David saludos saludos señora Nani saludos amigos besitos señora Nani Angélica Cepeda Angélica me da gusto que que estén bien después de ese huracán Dorian aquí la verdad estamos felices nuestra parte y nos unimos a aquellos damnificados de las Bahamas que son los que más sufrieron pero bueno la vida es así y usted que opina David con respecto a lo de las Bahamas no tremendo José nos escapamos en tablita vaya de verdad que ha sido uno de los huracanes más más fuertes y más devastadores en los últimos años y como tú dices nos unimos en oración este ahora que se están viendo todos los daños de verdad que este huracán este ha traído y nuestras oraciones y también nuestra ayuda a los Bahamenses si señor bueno entonces estamos disfrutando y transmitiendo en vivo por Facebook Live pero este programa lo estamos viendo también a partir de esta semana que viene por Telefe Internacional los domingos a las 9.30 este domingo no el próximo domingo vamos a verlo en Telefe después estamos también en América TV de lunes a viernes a las 6 de la mañana en TVO a las 3 de la tarde y a la noche de lunes a viernes a la 1 de la mañana por Estrella TV vamos a la segunda al segundo los segundos 5 minutos de este espectáculo que es A Eternum Tango donde donde el director y el escritor de la obra se llama Mariano Suazo los productores generales la señora Lidia Cardoso donde le mandamos un saludo así como también a su marido Luis Giofreda la música original pretenencia Emiliano Greco la cantante Melina Liberati y esto es una fusión de tango con música metálica señores sigan disfrutando ustedes que nosotros también disfrutamos de este espectáculo que muy pronto vendrá aquí a Miami ya después le vamos a ir diciendo la fecha el lugar creo que va a ser Flamingo ya vamos a ver cómo armamos todo ok vamos con Eternum Tango Flamingo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 espectáculo. Acá en Miami ya les puedo asegurar que vamos a estar en el Flamingo. Buenísimo TVR arroba gmail punto com. Señores, esto ha sido todo por hoy y los esperamos como siempre aquí en Buenísimo TV Radio donde salimos por los mejores lugares en la materia de televisión donde estamos en los mejores canales. Señores, hasta la próxima. José Luis Nani presenta siempre a su disposición. Chao. José Luis Nani presenta el Buenísimo TV Radio. José Luis Nani presenta. Te quiero invitar, venga a escuchar, no te lo pierdas. Guilherme.